En el marco de la entrega de la Agenda Digital Nacional, el senador Carlos Navarrete Ruiz compartió con líderes y representantes en el área de Tecnologías de la Información y Telecomunicación el contenido de su iniciativa, que tiene como fin eliminar todo impuesto al uso de Internet en México. Ustedes han observado que hoy se presentó a la Agenda Digital Nacional con un esfuerzo de unificar el sector público y el sector privado y el sector educativo para impulsar una lucha para achicar la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es una nueva forma de diferenciación y de desigualdad. Los indicados que tenemos acceso a la tecnología y quienes no la tienen. En una breve reunión les explicó que esta iniciativa pretende unir esfuerzos entre los sectores público, privado y educativo para disminuir la desigualdad que existe en México hoy en día en cuanto al acceso a las tecnologías como el uso de Internet. Cuando el Internet es una herramienta indispensable para el acceso a la tecnología, al conocimiento, a la información. Carlos Navarrete, acompañado del senador Francisco Javier Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, entregaron una copia de la iniciativa que impulsa a eliminar el IVA al Internet. A Mauricio Breiberman, presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Al ingeniero Santiago Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información, Canieti, así como a otros líderes en el sector reunidos en el Museo Interactivo de Economía. No puede ser que sigamos aplicando el 15% de IVA más 3 o 4% extra al servicio del Internet y por lo tanto el senador Francisco Javier Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y un servidor, hemos elaborado una iniciativa para tasar con tasa cero el acceso a Internet cuando se disputa la ley de ingresos en octubre-noviembre de este año. Mañana la presentaremos, queremos darle una gran discusión para tener un gran respaldo social al respecto, turnar la Cámara de Diputados y hablaré con el Grupo Parlamentario de los Diputados para que lo tomen como prioritario en la discusión de la ley de ingresos rumbo al 2012.